Economía y sociedad por Max Weber 55 Primera parte Teoría de las categorías sociológicas 2. Las categorías sociológicas fundamentales de la vida económica 26. Servicios ajenos al cálculo Las comunidades y sociedades comunistas, o sea, con servicios ajenos al cálculo, no están fundados en el logro del óptimo de provisión, sino en una solidaridad inmediatamente sentida. Históricamente, hasta la actualidad, han aparecido sobre la base de actitudes de trabajo extraeconómicamente orientadas particularmente 1. Como comunismo doméstico de la familia, sobre base tradicional y afectiva 2. Como comunismo de camaradas, del ejército 3. Como comunismo de amor de la comunidad, religiosa En estos dos casos, 2 y 3, sobre bases originariamente de carácter afectivo, carismático En pero, siempre, inciso A En contraste con el mundo circundante, entregado a una economía tradicional o racional, con arreglo afines y por consiguiente con división del trabajo y cálculo Y en este caso, bien trabajando para sí, ya siendo sostenidos mecenísticamente, o ambas cosas a lo vez O, inciso B Como asociación consultiva de privilegiados, condominio sobre las demás haciendas y mantenidas por ellos de un modo mecenístico o litúrgico O, inciso C Como hacienda de consumidores, separada de la explotación lucrativa y recibiendo de ella sus ingresos, es decir, asociada con ella El caso A es típico de las economías comunistas religiosas e ideológicas Comunidades religiosas, bien laboriosas o retiradas del mundo Comunidades de secta, socialismo y cárico El caso B es típico de las comunidades total o parcialmente militares Casas de varones, sisitas espartanos Comunidades de bandidos ligurios Organización del califa Omar Comunismo de consumo Y en parte de requisición de los ejércitos en campaña Tal como se han dado en todo tiempo Y además de las comunidades religiosas autoritarias El estado jesuita del Paraguay Las comunidades monacales de la India Y de otras partes con prebendas de mendicidad El caso C es típico de todas las economías familiares de la economía de cambio Dentro de esas comunidades Tanto la disposición al trabajo Como el consumo ajeno al cálculo Son consecuencia de una actitud de conciencia extraeconómicamente orientada Y en los casos 2 y 3 Se fundan en parte considerable en el patos del contraste Y lucha contra los órdenes del mundo Todos los intentos comunistas modernos En la medida en que se esfuerzan por una organización comunista de masas No pueden menos de emplear argumentaciones Frente a sus partidarios juveniles Que son de carácter racional con arreglo a valores Y asimismo de hacer uso en su propaganda De argumentos de carácter racional con arreglo a fines O sea, en ambos casos Consideraciones específicamente racionales Y en contraste con las comunidades religiosas y militares Orientadas en lo excepcional y extraordinario Brotadas de la vida cotidiana En circunstancias de normalidad cotidiana Sus probabilidades son también esencialmente distintas De las que poseen aquellas otras comunidades Con una orientación extracotidiana O originariamente extraeconómica Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video